Bienvenidos a Silberto Bratz y hoy les vamos a enseñar a cómo pelar una piña. Primero vamos a ocupar un cuchillo, pero de sierra, para no cortarnos. Y un plato de vidrio o de plástico y la piña. Primero vamos a agarrar la piña, vamos a apartar el plato para que no se vaya a romper. Agarramos la piña y la descabezamos, así le damos vuelta. Y si no pueden, pidan ayuda. Vale. Ahora tú. Y ya que se las abrangaron tantito, ahora sí le van haciendo así y se la quitan y la dejan a un lado. Sí. Después agarran su cuchillo y la voltean. Ajá. Y la parten por aquí. Más o menos le tantean. Pero ahora en este plato la ponen para que se le caiga aquí el jugo. Puedes agarrar tu piña así, dejan el cacho aquí y ahora le tantean más o menos y le cortan la... Otro pa' mí. Y le hacen así. Y la van a partir en rodajas. Digo en círculos. Y ya le van quitando más y ya nada más le van quitando esto. La orillita. La orillita. Y ya queda. ¿Tú vas a cortarte uno para ti? No. 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 Huele muy rica. Si ya empezaba. Ya se va empezando a echar a perder. No. A coser. Más de lo que está. Pero le cortamos esos pedacitos. Pero si pasa eso solo cortan el pedazo. Le cortan la piña y cortan la corteza para que... Agarran su cacho de piña y le cortan ese cachito. Y lo demás está bueno. Lo demás está bueno. Y este se puede sembrar. Y también este se puede sembrar para que... Lo hacen germinar en un frasco. Lo hacen germinar para que crezca otra piña. Y ya que cortaron su cacho, lo dejan a un lado y este ya no se lo comen. Ahora sí, quítale la corteza hija. Empieza. Y esto. Ándale. Nada más le hacen así un cachito y ya con su mano ya le van haciendo. Sí. Poco a poquito. No, con el cuchillo porque está duro hija. Ándale así para que no te vayas a cortar. Despacio para no cortarnos. Corte el otro triangulito de aquí. También está en el... Ahora también aquí. Pero el otro no está. Bueno, este es este cachito de aquí. Ya le van quitando la páscara. Y bueno, ya hicimos una. Ahora vamos a hacer la otra. Y bueno, ya casi acabamos. Ya acabamos. Miren, ya están así. Y ahora sí ya pueden comérsela. Ajá. Y bueno, si les gustó este video, suscríbanse y denle like. A Gilberto Lutz. Adiós. 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 Adiós.